¿Te gustaría hacer presentaciones completas tipo PowerPoint pero en pocos segundos? Entonces Gama es lo que estás buscando. Gama lleva ya un buen tiempo posicionándose como uno de los mejores modelos de inteligencia artificial para crear presentaciones, pero ahora amplió los créditos que entrega para usarlo de forma gratuita y además también amplió las funciones que tiene. Veamos de inmediato cómo ingresar a él y aprovecharlo. Para entrar a Gama tienes que dirigirte a gama.app, gama con doble M, en todo caso te dejo el link abajo en la descripción igual que siempre, y dirigirte aquí arriba a la derecha donde dice registre ese gratis. Al hacer clic acá, simplemente con una cuenta de Google, vas a poder ingresar y hacerte tu Workspace. Una vez que ingresas con tu cuenta de Google, vas a venir a esta página que estoy mostrando ahora, en la cual vas a crear, como decía, tu Workspace o tu espacio de trabajo. Aquí te sugieren un nombre en base a tu nombre de usuario, digamos, tú también puedes cambiar, puedes poner aquí lo que quieras, yo lo voy a dejar igual, y puedes poner si eres parte de un equipo, una empresa o si es personal, y crear el espacio de trabajo, que yo lo voy a hacer ahora. Y esto en verdad toma unos pocos segundos, te hacen algunas preguntas simplemente sobre para qué vas a usar esto. Yo voy a poner que es para uso personal en este caso, cuál es tu área de trabajo, y así algunas preguntas cortitas que yo me las voy a saltar ahora para que pasemos a ver cómo funciona. Pasando al cuestionario anterior, ya vas a llegar directamente a este menú que estamos viendo ahora, en el cual, como comentaba al principio de este video, se han ido ampliando las opciones. Está aquí la opción de pegar un texto para crear un esquema o contenido existente a partir de notas, que también está bien interesante, pero no lo voy a revisar ahora. Está esto y esto, que me parece a mí que son las dos cosas más alucinantes. El más popular, como dice aquí, crear a partir de una instrucción de una línea en unos segundos, una presentación completa tipo PowerPoint, y en este caso crearla a partir de un archivo. Voy a ver un ejemplo de cada uno para que veamos cómo funciona. Bueno, partamos con esto. Me voy aquí, una presentación, eso es lo que estoy pidiendo. También entre sus nuevas aplicaciones está la posibilidad de crear interfaces para sitios web o documentos, pero vamos a ver ahora lo que es una presentación. Ocho tarjetas en español, ya que esto es lo que permite el uso gratuito. Y yo aquí le voy a pegar un prompt que tenía ya preparado, que es la historia de Batman en los cómics. Eso es lo que le voy a pedir. Y hago clic aquí en generar esquema, y vamos a ver, como realmente me parece impresionante, lo rápido que creo, primero que todo, la idea de cuál es el contenido que va a poner en cada una de las diapositivas. Tú también esto lo puedes editar, puedes agregar, etc. Yo lo voy a dejar así, tal cual. Y luego le pones continuar. Y con este continuar, de los 400 créditos que me está ofreciendo, me van a quedar 360, porque aquí me dice que cobra 40. Bueno, pongo continuar. Todo esto lo estoy haciendo sin cortar, sí, todo de uno. Aquí hay que elegir algunas de las plantillas, que la verdad es que también en el modo gratuito quizás son un poco limitadas, no son muchas. Pero bueno, yo voy a elegir esta que está aquí. Y una vez que ya elegí este, pones generar, y vamos a ver lo rápido que vamos a tener una presentación bastante decente, y que además se puede editar, sobre la historia de Batman en los cómics. Como te dije, esto lo estoy mostrando todo el tiempo, sin editar, sin hacer ningún corte entremedio. Todo esto está pasando en tiempo real, digamos, al momento de hacer este registro. Y vamos a dejar que termine de crear las ocho diapositivas para que revisemos brevemente cuál fue el resultado. Pero aquí yo creo que algo ya se nota, ¿no? Que es bastante, bastante avanzado lo que está generando, ¿sí? Y no, me da la opción de ver la presentación rápida, pero voy a esperar que termine de cargarse. Listo, y vamos a revisar uno por uno. Pero, sin tanto detalle, pero veamos. Orígenes de Batman en los cómics. Batman, uno de los superhéroes más icónicos de la historia, tiene su origen en los cómics en la década de 1930, y su historia comienza con la trágica muerte de los padres de Bruce Wayne, lo que lo lleva a jurar venganza y convertirse en el caballero oscuro de Gotham City. ¿Sí? Y una imagen referencial que en realidad no le quedó tan bonita, no sé, es un Batman medio extraño con el símbolo de Batman, pero todo esto se puede editar. Tú puedes hacer clic acá y con las herramientas que te ofrecen, o eliminar la imagen, o cambiarla por otra de tu computador, etc. Los textos también, todo esto se puede editar, pero de entrada ya tienes esta portada, ya tienes esta presentación diseñada o más que bosquejada completa. La primera aparición de Batman, DC Comics en el año 39, el desarrollo del personaje, y veamos que es una presentación con diseño, ¿no? Esta imagen le quedó harto mejor, esta yo no la cambiaría si fuera este el tema, ¿cierto? El desarrollo del personaje de Batman, solitario y desconfiado, sus características, los villanos clásicos, el Joker, el acertijo, Gatube, la Catwoman le puso aquí, las historias más icónicas de Batman. Realmente una cosa muy completa, sorprendente, gratuita, y en unos pocos segundos que duró esta demostración. Veamos ahora otro ejemplo, entregándole un archivo en lugar de una instrucción en base a un texto corto. Una vez que uno ya creó su primera presentación, va a tener acceso a este menú que estoy mostrando ahora, en el cual se van almacenando las presentaciones que uno hizo. Este primero no lo hice yo, este viene siempre como de demostración, que es una, como dice ahí, gama tips and tricks, como algunos consejos o cómo usarlo, que por lo demás, por lo que estamos viendo es bastante sencillo. Y aquí ya está guardada la que hice yo recién, Orígenes de Batman en los cómics. Y para crear uno nuevo, pero ahora agregándole un archivo, entregándole un archivo, me voy aquí a crear nuevo con AI, en vez de elegir este el más popular, y pongo aquí Importar un archivo, que a mí me parece que este debería ser el más popular, la verdad, veamos. Yo, aquí me da dos opciones, Importar desde Drive o Cargar un archivo del computador. Yo le voy a cargar un archivo del computador, y este archivo contiene los textos de una web en la que, en un proyecto en el que estoy trabajando con un amigo, más allá de cuál sea el contenido, son alrededor de 4 o 5 páginas de contenido en Word, y Presentación también le voy a pedir, Continuar. De aquí para adelante de nuevo, un lapso voy a hacer, no voy a hacer ningún corte, de inmediato, sí. Continuar de nuevo, no estoy tocando nada, simplemente todo para adelante. Elijo aquí uno de estos que sí, como mencionaba, son medios limitados las plantillas, pero bueno, elijo una de esas, y le pongo Generar. Y otra vez, en pocos segundos, pero ahora no en base a una línea de texto, o una instrucción general, sino que a un documento completo, como les decía, de 4 o 5 páginas de Word, con contenido, eso es lo que está usando para generar esta presentación, que al igual que en el ejemplo anterior, estoy mostrando el registro en tiempo real, porque es alucinante, no vale la pena hacer un corte de entremedio, ¿cierto? Mira, está pasando en este mismo momento, pocos segundos, no sé, 20 segundos, está haciendo una presentación en el mismo sentido que la anterior, o sea, en el sentido de que la hizo muy rápido, muy completa, ahora con otra plantilla, y ahora es imposible, o mucho más cercano, imposible que cometa errores. Vamos a ver también en unos segundos que igual esta plantilla, o sea, perdón, esta inteligencia artificial se puede equivocar, pero mira, Conversor, así se llama el proyecto en el que estoy trabajando con un amigo, transformando artistas en emprendedores exitosos, es exactamente el tema, aquí puso una imagen, que sí, referencial, pero como dije antes, la podríamos cambiar por el logo de Conversor, o por lo que nosotros queramos, me da aquí la descripción del programa, la propuesta de valor, empoderando a los artistas, todo esto está basado en el documento que yo le entregué, y por lo que estoy viendo aquí, un poco por encima, sí, la verdad no estoy leyendo en detalle, pero pareciera que está perfecto, el contenido está perfecto, las imágenes las podríamos cambiar por otras cosas, por obras de los artistas a lo mejor, o algún otro tema o icono que tenga relación, pero el diseño me parece a mí que está elegante, suficiente o más que suficiente, y la forma en la que encasilló los contenidos, en la que los puso dentro de este diseño, no, está perfecto, no sé si perfecto, pero está casi perfecto, está buenísimo. Antes de cerrar, me gustaría explicitar, sí, de todas maneras, que Gama, al igual que ChatGPT y cualquier otro modelo de inteligencia artificial actual, no es infalible, por lo tanto, hay que revisar y tienes que revisar todo lo que te entregue, porque también te puedes encontrar con cosas como esta, por ejemplo aquí, en base a una instrucción escrita, yo le pedí una presentación sobre la primera Copa América que ganó Chile, y podemos ver que desde el principio mete cosas que no son, o se tupió, empezó a meter cosas que no son. En 1916 Chile tuvo el honor de organizar la primera edición de la Copa América, esta histórica victoria representó ya del año para adelante, y aquí ya está mezclando cosas o está metiendo cosas que no son. Contexto histórico y político, a principios del siglo XX, o sea, está diciendo que a principios del siglo XX se hizo esta Copa América, no sé. Luego, si uno ve esta foto acá, dice, ah no, esto debe haber estado perfecto, pero no, mete aquí un triunfo contra Argentina en la ronda preliminar, que no es correcto, si es que estamos hablando de esta o de realmente la primera Copa América, esta foto es de la segunda. Los jugadores clave, Arturo Torres, Carlos Turén, Guillermo Zubiabre, ya no, aquí muchas, muchas alucinaciones, como se dice en jerga de programación cuando se equivocan los modelos de inteligencia artificial. Entonces, eso hay que tener claro, muchas veces puede que te den los datos correctos, pero muchas veces también puede que se maree y siempre la supervisión humana es clave. Por último, para dar la información completa, y por si hiciera falta explicitarlo, a mí Gama no me paga, ni siquiera tiene idea que yo estoy haciendo este video, yo lo recomiendo porque me parece muy bueno simplemente, pero para dar la información completa podemos ver aquí cuáles son los planes de pago. El gratis te entrega estos 400 créditos, que son 10 presentaciones de 8 diapositivas, y de ahí para adelante tienes un plan en facturación mensual o anual desde 10 dólares mensuales. Pueden ser 20 dólares mensuales del Pro, aquí podemos ver las distintas características, pero desde el gratuito, aunque sea un uso limitado, vas a poder descargar como PDF o como presentación de PowerPoint en estas presentaciones, solo que van a venir con una marca de Gama, y cuando pagas los 10 o 20 dólares mensuales en la facturación mensual, o los 6 o 12 dólares en la facturación anual, esas cosas no vienen, y además el uso es ilimitado, generan más tarjetas, etc. Si llegaste hasta acá, podrías aprovechar de dejarme en los comentarios qué te pareció este video, o alguna sugerencia sobre qué otros modelos de inteligencia artificial te gustaría que abordara en próximos contenidos. Todas las semanas estoy subiendo dos videos a este canal con datos útiles sobre inteligencia artificial, así que te invito a suscribirte. ¡Usa la inteligencia!